Seguimos en esta revista deportiva, llegamos al momento de la entrevista estelar del programa y como hemos dicho siempre, este es un programa que se preocupa, la producción de este programa se preocupa porque todos los deportes se manifiestan en ella, es como la amalgama deportiva de colores de Don Max Reynoso Dios lo tenga en gloria que decía, tribuna deportiva, esta es una tribuna de deportes y por lo tanto tenemos que hablar de todos los deportes y todas las modalidades normalmente mencionamos fútbol y usted piensa en la LDF, usted piensa en el Inter de Miami, usted piensa en Messi pero hay otras modalidades de fútbol, está el fútbol playa que siendo nosotros una isla debería ser el deporte 1A, sin embargo no lo es, está el fútbol 7, está el fútbol sala y precisamente el fútbol sala o el fútbol de salón, que se juega en unas dimensiones similares a una cancha de baloncesto es ahora la portada del fútbol en la República Dominicana porque una vez más el fútbol sala está a las puertas de un campeonato mundial de fútbol cosa que no han hecho los varones en el absoluto, cosa que se dice llegar a las damas y hemos visto nosotros a los juveniles llegar a un mundial de fútbol lo vimos en mayo del año pasado en Argentina y bueno para hablar de eso, de fútbol sala, quisimos invitar a una persona que ya ha estado aquí y que está celebrando, se está frotando las manos Jean Carlos Pichardo con lo que está pasando hermano, Dios te bendiga con lo que está pasando en el fútbol sala quisimos traerte para hablar de tu torneo pero eso fue como una excusa porque es de fútbol sala que es hablar aquí pero hablemos de tu torneo empecemos por ahí, fútbol, torneo de fútbol sala nacional ¿Cómo va? ¿En qué punto está? Ya cruzamos los cuartos de final, ahora mismo este domingo estarán en la etapa de semifinales unos partidos imperdibles con, para mi gusto, varios de los mejores equipos acá a nivel nacional ha clasificado Santiago a las semifinales, el equipo que va representando al Cibao y tres de Santo Domingo lamentablemente para los demás pueblos y ciudades Ocoa se quedó en el camino, San Cristóbal se quedó en el camino, Cambita, entre otros O sea, ¿de cuántos equipos estamos hablando han participado? En la división superior Correcto 18 18 equipos ¿Y en total de cuántos equipos fue que montaste tú el torneo? 48 No, pero esto no tiene madre Esto es un muchacho, pero por Dios 48 equipos, Jan Sí Y todos confiando en tu organización Increíblemente La gloria de Dios, qué bueno Y entonces tú dices que hay un equipo de Santiago Yo tengo entendido que se fueron los últimos a inscribirse ¿Qué equipo es el de Santiago? New P-League Es un equipo que prácticamente seleccionó a los mejores jugadores de Santiago para hacer una representación bien fuerte del Cibao Excelente Y por lo tanto lo son Háblame de esto En breve estaremos viendo algunas imágenes de esta organización ¿Dónde han estado jugando ustedes? ¿Y dónde será esa semifinal que mencionas? Mire, ahora mismo vamos a culminar esta etapa de clasificación hasta la final en Soccer Town Luego de eso Vamos a pasar con los 10 mejores equipos del país en la etapa del pabellón nacional Donde vamos a exponenciar y fomentar bastante lo que ya es el fútbol de salón Es su máxima expresión Eso del fútbol de salón Fútbol sala Estamos hablando de 5 para 5 Pero en la banca tiene que haber refuerzo O sea, ¿cuántas personas tiene un equipo de fútbol sala? Nosotros permitimos que estén 15 jugadores en cada plantilla 5 en cancha y ya pues los demás en sustitución Son juegos rápidos, ¿verdad? ¿De qué tiempo? Bastante 2 tiempos de 20 minutos 2 tiempos Y se hacen esa cantidad de goles como la que vimos ayer Bueno, ahí estamos viendo precisamente alguna de las fotos ¿Eso dónde es? Eso es en Soccer Town Es la primera etapa de clasificación Soccer Town Y vemos que esos muchachos tienen familia porque se te llenan las gradas Gracias a Dios Sí, el apoyo es masivo Excelente ¿Estos equipos pagaron una inscripción? Se metieron en un torneo de fútbol sala Para mí hay hambre de fútbol sala en el país Para mí son muchas la gente que los juega que esperan torneos como este que tú has llamado torneo nacional E increíblemente son más los que quieren y no pueden estar ¿Cómo así? Claro, porque no es sorpresa que hay muchos equipos muchos clubes muchas ciudades y pueblos que no tienen la facilidad y solvencia económica para darse el lujo de costar una inscripción en un torneo privado y más allá de transportarse y pues los viáticos autobuses entre otros gastos que son cuesta arriba Y en ese caso la federación no participa ¿Está avalado por la federación? Todavía no Todavía no Pero sé que Dios delante es un proyecto que le hará muy bien al fútbol sala a nivel nacional y más en este super momento que estamos pasando ahora mismo A propósito de eso Jan Tú, bueno yo no me voy a cansar de piropear este esfuerzo que tú haces de respetarlo ¿Verdad? Es una especie de admiración porque ¿En qué etapa del fútbol sale este el país? Que tú te atreves a montar algo así O sea vamos a entrar en detalles reales Nadie hace absolutamente nada aunque sea deportes para perder dinero para sacrificarse por los demás si no está viendo que allí hay una semilla que está germinando que ahí está surgiendo algo bonito Tengo una visión Tengo Tengo una meta y yo entiendo que el fútbol sala dominicano con menos se puede hacer más que con el fútbol campo El fútbol campo es el verdadero fútbol claro está pero los niveles de las elecciones de nuestra zona para clasificar un mundial son mucho más complicados que a nivel de fútbol sala Fíjese como de nuevo por segunda vez consecutiva estamos a un partido del primer mundial en una selección absoluta de fútbol Hablemos de eso Ayer la selección nacional dominicana volvió a ganar en Nicaragua en un torneo de la CONCACAF pero por goleada Por goleada ¿Qué detalles tienes tú de eso? ¿Qué está pasando ahí? Mire a mí lo que más me sorprendió fue que los jugadores criollos los que son nacidos criados formados acá que incluso son de nuestra competición que ellos pues jugaron el torneo que estamos haciendo ahora hasta la etapa que los llamaron para representarnos fuera No, espérate aguanta espérate espérate súper estrella para mí de los mejores acá a nivel nacional ¿Estás jugando en el torneo nacional que tú estás haciendo aquí? Pero por supuesto Pero mi Dios la federación se está perdiendo algo bonito ¿Sigue? Ricardo Álvarez Sí Un monstruo Increíble ¿Estás jugando en tu torneo también? Por supuesto Y ambos metieron gol incluso ayer Emanuel Beliar que gracias a Dios está representándonos fuera pero él sale de acá sale de acá hace no más de dos años año y medio pero él estuvo acá jugando nuestros eventos y jugando todo lo que hacían anteriormente la media cancha hace diez años etcétera O sea se formó acá y ahí así hay muchos jugadores que tienen el potencial tienen las ganas pero al no haber una plataforma que los exponga y les dé continuidad no pueden Estos son destellos de talento que tienen estos jugadores pero son excepciones Si ahora mismo no tomamos este gran momento y creamos una plataforma para poder desarrollar los jugadores que vienen subiendo estos se nos van a ir y no vamos a tener con que darle continuidad ¿Se vive del fútbol sala? Hay jugadores que viven de esto que son profesionales en ligas poderosas Si no es tan fácil no es tan fácil y es un camino largo más difícil que el fútbol Pero si hay ligas profesionales en el fútbol sala Si en otros países Nosotros aquí pasamos la Kings League parece más fútbol sala la Kings League se pasa en este canal que es más una liga de espectáculo de un fútbol una liga comercial Exacto inventada el creador es Piqué un ex selección española ganó mundial en España en Sudáfrica en el 2010 pero en nuestro país hay un potencial para desarrollar cosas como esa porque tú que te estás metiendo en esta liga y lo que está pasando con la selección que me tienes que hablar de la selección pero hay un potencial que podemos decir nosotros esa visión que tú tienes no está errada No yo tengo total seguridad de que en este país hay recursos plataformas jugadores y empresas suficientes para hacer una liga de fútbol sala que incluso puede crecer más rápido que la LDF por el simple hecho de que la inversión es mucho menor se puede hacer como vos lo digo mucho con poco Hablemos de la selección nacional entonces dices que hay jugadores que han participado que están participando en el torneo que tú tienes actualmente ¿qué esperanzas tenemos? ayer le ganamos a Nicaragua 11 goles por 1 y bueno es diferente al fútbol de campo que se hacen 2 goles 3 goles cuando se hacen más de 3 goles ya se habla de goleada y aquí vemos que hicieron 11 goles o sea es un ping pong de muchos goles de un juego rápido y ¿qué esperamos nosotros con la selección nacional? ¿se puede meter a un mundial esa selección? pero por supuesto y ahora más que nunca en la última eliminatoria pues nos quedamos a un pasito porque Estados Unidos nos quitó ese chance bueno se lo ganaron en un partido muy reñido esta vez tuvimos la dicha de poder vencerles y estamos ahora a un paso contra Cuba en esta ocasión que a mi parecer estamos sumamente con posibilidades de pasar esa victoria 11 goles por 1 sobre Nicaragua es real quiere decir que el equipo de Nicaragua es muy malo o que nosotros estamos muy superiores me parece si no me equivoco que ayer fue contra Trinidad y Tobago es correcto contra Trinidad y Tobago claro hay selecciones mejores que otras pero es una selección nacional son los mejores de su país por ende son buenos claro ayer tuvimos un destello de talento de sinergia de trabajo en equipo que se vio en el resultado claro no es que cuando ganamos como ganamos contra Estados Unidos por un gol no se vio jugamos mejor contra Estados Unidos fue un partido sumamente exigente para mi que el día de ayer ya venían con la fuerza de haber ganado contra Estados Unidos y ya obviamente pues van subidos aquí clasifican los finalistas al mundial directamente o sea tenemos que ganarle a Cuba para meternos en la final estamos en cuarto de final correcto los semifinalistas ok pasan o sea que estamos a un partido ganarle a Cuba ya nos meten en el mundial aunque no ganemos este torneo correcto ¿quiénes son los más fuertes del área? tú hablaste de Estados Unidos y le ganamos a Estados Unidos Estados Unidos es de los más fuertes yo diría que Estados Unidos ha ganado varias veces ese torneo ellos son una gran referencia en el mismo y nosotros ganarles a ellos no fue casualidad fue un destello un destello de talento una bendición de Dios creo que es algo que si nos vuelven a colocar contra ellos no diré que va a suceder de nuevo pero fue algo único fue algo increíble cuando te cuento del gallego que no quiere ver la repetición de un juego van y pierden la repetición correcto miren volvamos a tu liga vamos a anunciarle entonces a la gente donde puedes seguir tu liga que ya está en las etapas finales mencionaste el pabellón donde será ese pabellón esa final como viene lo que ya has preparado bueno miren luego de esta etapa los 10 mejores equipos masculinos los 4 mejores femeninos y vamos a implementar 4 equipos sub 21 por lo que le comento darle continuidad y formación a las categorías que van subiendo ahí estamos viendo parte de las imágenes de lo que ustedes suben a sus redes si correcto o sea buen patrocinio buena asistencia de público y mucho talento de jugadores que realmente disfrutan entonces donde son vamos a repetir donde son las semifinales y donde será la final el precio de la entrada para aquellos que quieran ir a bailar como ese con los demás como como es esto cuéntame bueno la entrada es totalmente gratis es un evento abierto a todo público un evento sumamente familiar tenemos por igual muchísimas amenidades sin costo vamos a tener comida bebida música en vivo totalmente gratis no diga que la comida es gratis porque entonces se te llena de gente buscando buscando que explicar y ver fútbol sí sobre todo periodistas amigos míos que van pero bueno entonces donde es esto en Socrates vamos a culminar ahora semifinal y final vamos a tener 7 y 8 pm la semifinal y final sábado y domingo este domingo el domingo nada más 7 de la noche arranca correcto en Soccer Town eso es en la 27 sí 27 de febrero y de ahí hacia donde van luego de esos dos últimos domingos de semifinal y final vamos al pabellón nacional donde tenemos ya la etapa de playoff que es prácticamente la segunda etapa del torneo pabellón nacional de voleibol correcto sí porque hemos dicho pabellón nacional y el que no sabe que piensa que que hay uno de fútbol de fútbol no pabellón nacional de voleibol correcto eso es para qué etapa para los playoff los 10 mejores equipos masculinos los 4 mujeres femeninos y 4 sub 21 para fomentar el desarrollo ¿y cuándo es eso? prácticamente ya en mayo en mayo no hay una fecha todavía establecida sí estamos creando el calendario según los enfrentamientos porque luego de que culminemos la final acá en Soccer Town vamos a hacer una final nacional con los dos equipos finalistas de Punta Cana del departamento del este contra los dos finalistas de acá de Santo Domingo para hacer unas semifinales y finales nacionales y luego pues en ese mismo día la ganadora del este va contra la ganadora de acá para hacer una final nacional wow la verdad es que está muy bien organizado te queremos felicitar una vez más Gian Carlos y vamos a darle apoyo óyeme con tantos futbolistas que tiene el país sobre todo de Fútbol Sala me imagino que seguirá siendo un éxito el torneo nacional que estás llevando te felicitamos porque a tu corta edad no voy a hablar de todos los negocios que tienes pero sí del Fútbol Sala que estás desarrollando con mucho entusiasmo que Dios te bendiga mi querido amén igualmente Dios me lo bendiga Gian Carlos Pichardo señores este muchacho nos está dando cátedras a todos nosotros atención mi gente de la federación ah y atención a los periodistas de este canal Neftalí Ruiz Manuel Acevedo hay que darle cobertura a eso que viene por ahí seguimos con la revista deportiva